Bienvenido a esta meditación guiada. En la respiración se encuentra el secreto de la unificación con el todo. Cuando generamos un ritmo y nos unimos a él por un determinado tiempo, nuestra percepción se va uniendo con el universo, con todo. Si tú poco a poco logras detener tus pensamientos ordinarios y te unes a este ritmo, lo primero que ocurrirá es que desaparecerán tus sentidos y te sentirás uno con el cosmos, sintiendo una paz indescriptible que te llena de un gozo sumamente delicioso. Tanto que no querrás salir de ahí. Ponte cómodo, de preferencia sentado. Si no te es posible permanecer sentado, puedes hacerlo acostado. Se recomienda hacer esta meditación en un cuarto con poca luz o de noche. Recuerda, la verdadera voluntad de hacerlo será el éxito en tu práctica. ¿Listo? Primero haz una respiración profunda, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Luego, tres respiraciones profundas más, solo por la nariz. Inhala, exhala por la boca. Inhala, inhala, exhala. Inhala, inhala, exhala. Inhala, inhala, exhala. Inhala, inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Continúa escuchando mi voz. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Comienza a observar tu respiración normal. Tu respiración es lo más importante ahora. Si un pensamiento te desvía del objetivo, hazte consciente de ello. Observa con tu conciencia lo que ha sucedido y luego suéltalo Una vez hecho, enfócate de nuevo en tu respiración Hazlo ahora y yo me uniré más adelante 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 Tu conciencia está lúcida y completa La paz se hace cada vez más silenciosa Continúa sintiendo el ritmo de tu respiración Te dejaré un momento para que sientas este silencio interior Pon atención a la quietud que te acompaña Hazlo ahora y yo me uniré más adelante Hazlo ahora y yo me uniré más adelante Hazlo ahora y yo me uniré más adelante Haslo ahora y yo me uniré más adelante Hazlo ahora y yo me uniré más adelante Gracias por ver el video. 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 Estás totalmente quieto y calmado. En un estado de conciencia apacible y observador. Continúa escuchando mi voz. No hay cabida aquí para tus pensamientos. Estás completamente enfocado en esta paz deliciosa. Tranquilo. Tranquilo. Vamos a ir más profundo. Tu conciencia se mantiene lúcida. Tu cuerpo se duerme cada vez más. Tus sentidos desaparecen. Tu identidad florecen. Tu identidad florece cada vez más y se te revela tu verdadera esencia. Es momento de enfocarte en la negrura. En la negrura que pueden ver tus ojos al mantenerse cerrados. En la negrura. En la negrura que ves en tus párpados. En la negrura que ves en tus párpados. Te dejaré un momento para sentir la negrura que puedes ver en este momento. Mi voz se unirá más adelante. 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 Me voz se unirá más adelante. Amén. 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 Tranquilo. Relájate más y más. Este tiempo es tuyo. Solo tuyo. Ahora iremos más profundo. Nos sumergiremos en los estados cercanos al inconsciente. Sin embargo, tu conciencia se mantiene lúcida. Se mantiene despierta. Recordarás todo al terminar esta práctica o al recobrar tu estado normal. Si te duermes o entras a un estado de conciencia profundo, despertarás como lo haces habitualmente. Completamente renovado y reparado. Ahora vamos más profundo. Relájate. Hasta el punto como si quisieras dormir. Deja que tu cuerpo se desactive por completo. Tus sentidos físicos están en completo reposo. Haré un conteo regresivo del 10 al 1. Y en cada número te sentirás más relajado. Luego, te enfocarás de lleno en tu respiración. Y te mantendrás ahí durante el tiempo restante. Pon energía y enfoque a este momento para no quedarte dormido. Ahora trataremos de entrar a los estados del sueño, manteniendo tu conciencia. 10. Estás totalmente relajado. Tu cuerpo cede por completo. Tu conciencia está despierta. 8. Relájate. Relájate. 7. 7. 6. 7. 8. 10. 13. 29. 22. 20. 21. 22. 20 12. Cinco, suelta. Cuatro. Estás profundamente relajado. Tres. 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 Gracias por ver el video. Uno. 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 Amén. 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 Amén.